Este año, todos los españoles, te queremos desear un muy buen viaje al Reino Unido, como voy a... ¡Abogado! Espero que respetes la Constitución Española y me haría mucha ilusión que me devolviese el peño de Fibraltar, a ver si me puedes ayudar. A ver si tienes un pequeño hueco entre... ¡Turistear! Aprender inglés. ¡Hizo real! Para acordarte un poco de nosotros... Estamos seguros de que lo harás. En cuanto empiece a llover... ¡Uuuh! Vayas a tomar una caña sin tapa. O non podes dormir siesta. ¡Maldita morriña! Bueno, Anuska, que disfrutes de muchos conciertos. Aunque el mejor te lo estarás perdiendo aquí. No viniste a Coruña para hacer amigos y ahora sabes que siempre puedes contar conmigo. Entendete que eres un tanto formal, pero en el fondo te gusta zorrear. Tus amigos no son gente normal. De otra casa y corte moral que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame otra cerveza, de las de verdad. Todos tus problemas se esfumarán, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, valiente, borracha, informar en la copa de la noche, en el café del día. Siempre dispuesta a alegrarnos la vida. Mujer de bien, por fin era genial. Y como cena, la soña si eres legal. Tu fama te precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si Deloitte te contrata, las tenas me pagarás. Pasa londres para bailar salsa, pero sabes que siempre te puedes alcoholizar. Dicen de ti que eres un tanto legal, pero en el fondo te gusta defraudar. Te damos una despedida de verdad. Aunque sabemos que volverás, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, echarte de menos es normal. En el calor de la noche, en la luz del día. Siempre dispuesta a alegrarnos el día. Mujer de bien, ahora te vas. Sigue igual, valiente, borracha y formal. Sigue igual, valiente, borracha y borracha y borracha y borracha y borracha y borracha. Te queremos mucho. Buenas noches y buena suerte.